¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí en la carretera Antigua Mérida, donde se registra un hecho de tránsito entre un motociclista y una camioneta, donde estos son los dos involucrados, donde resulta el motociclista lesionado y trasladado a un hospital para su atención médica, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Vialidad se encuentran aquí en el lugar. Pues la persona conductor de la camioneta va a tener que ser trasladado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades, debido a que hubo una persona lesionada, y es el protocolo, los daños en la motocicleta, pues aquí no se lo está viendo. Luego de que al parecer el motociclista intentara rebasar al conductor de la camioneta, mismo que pues hizo la mano para doblar hacia el interior de este lugar, al parecer, o lo que nos comentó él, al parecer venía a dejar producto y terminó estrellándose el motociclista en el costado. Es la información, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en la carretera Antigua Mérida, donde pues por protocolo esta persona va a tener que ser asegurada y ser llevada a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades. Le están diciendo al señor que guarde todos sus datos y su cartera, sus pertenencias en el sentido de que licencia, creencia de elector, para que las presente en la Fiscalía General del Estado. Y pues bueno, es lo que aconteció. Ya elementos de la Policía Estatal Preventiva, al igual que peritos del área de realidad, ya se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido. Ahí está. Esta persona pues ya va a ser llevada a la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades. Es un ventero pues al parecer, pero pues al verse involucrado en un hecho de tránsito y resultar una persona lesionada, pues por protocolo lo llevan a lo que es la Fiscalía General del Estado. Obviamente lo llevan esposado por protocolo nada más. No es de que esta persona vaya detenida pues por tener la culpa. Simplemente es por protocolo y para el deslinde de responsabilidades. Esa es la información. Que tenga usted una excelente tarde, seguidores de Tiempos Noticias. Muchísimas gracias a todos por vernos. Les invitamos a darle like y a compartir. Y pues bueno, esta es la motocicleta. Esta es la motocicleta. Y pues esta es la camioneta que también se va a involucrar en el hecho de tránsito. Pues que pase usted una excelente tarde. Nosotros le seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestra ciudad. Pues aquí en un costado es donde se impacta el motociclista, terminando lesionado y pues ya fue llevado a lo que es un hospital para su atención médica. En lo que pues esta persona va a ser llevado a la Fiscalía General del Estado para que se deslinden responsabilidades. Y pues de igual manera para que se vea quién tuvo la culpa o no en este hecho de tránsito. Pero lo que comenta el conductor de la camioneta es que el motociclista intentó rebasarlo y al no fijarse que esta persona iba a doblar, pues terminó impactándose. Pues que tenga usted una excelente tarde. Nosotros vamos a seguir informándoles de lo que acontezca en la ciudad de Campeche. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.